La despeinada La despeinada La despeinada A bailar, pa' el mundo ¡A bailar, pa' el mundo! ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey, hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo a tu rudo Les bailo te volteo Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo a tu rudo Les bailo te volteo Y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¿A dónde estás peinada? ¡Hey! Dime dónde trabajas ¡Hey, hey, hey! Dime cómo te llamas ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo a tu rudo Les bailo te volteo Y soy profesional Trabajo en la botana Me subo a tu rudo Les bailo te volteo Y soy profesional ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! A ver, chiquilla ¿Qué sabes hacer? ¡Tu voz! ¡Tu voz! ¡Abanco! 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 Me subo al tubo-tubo, les bailo table-table y soy profesional Trabajo en la botana, me subo al tubo-tubo, les bailo table-table y soy profesional ¿A dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile, me subo al tubo-tubo Les bailo nebo-tebo y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo al tubo-tubo Les bailo nebo-tebo y soy profesional ¡Hey, hey, hey! ¡Júrica, maestro! ¡Vámonos! A ver que se reporte que el padrino de ceremonia, por favor ¡Hey, hey, hey! ¡Gracias! ¡Basta la bonita! ¡Pulto el cabello! ¡Vámonos! Dime cómo te llamas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!